Y las hojas se le caen sin olor Que el robo al viento fue un romance de un amor que tuve ayer No es verdad que las hojas se separan de la mar Cuando tus besos y los míos no se separan jamás No es verdad que las hojas se separan de la mar Y hoy de ahí voiremos todo el frigo Y hoy de ahí voiremos todo el frigo Ver tu mundo amor El aire que me pide a tu ser adentro Ver tu ser adentro No es verdad que las hojas se separan de la mar No es verdad que las hojas se separan de la mar No es verdad que las hojas se separan de la mar Y aquello que reluce Y aquello que reluce En medio de la mar En medio de la mar Y en medio de la mar ¡Hasta! ¡Hasta, América! Los ojos de mi niño ¡Hasta, América! ¡Hasta, América! ¡Hasta, América!